Cuando se ve una situación tan particular como la de hoy, la despedida de un músico popular como Gustavo Cerati, se dan como dos situaciones paralelas, ¿no? Por un lado, se está despidiendo al ídolo, al músico, al artista, al que te emocionó, al que te acompañó durante décadas. Pero por otro lado, hay quienes despiden al amigo, al que conocieron, al que compartieron, al que nada tuvo que ver con la música, con la guitarra, y que te siguió en tu vida, pero porque fuiste su amigo. Fue amigo de los músicos, porque sus músicos, y porque los músicos eran amigos de Gustavo Cerati. Y así lo recuerda. Esta es una despedida llena de amor, ¿verdad? Se puede ver en los rostros de los jóvenes y de todas las edades. Me quedé un rato mirando ese amor, porque es muy fuerte que un artista deje eso en la gente. Yo le decía recién a los colegas ahí que Cerati es de las personas que nacen para siempre. Porque quedan en su obra, pero porque quedan también en este amor y en esta huella que dejan. Nos quedan las canciones. Cuando vos escribís una sola canción que vos escribas, que queda en el alma de la gente, ya te ganaste la gloria eterna. Gustavo Cerati escribió centenares, centenares de canciones que nos llenaron el alma. Y yo creo que por eso la despedida de Buenos Aires, de Argentina, que es tan cariñosa y acogedora con sus ídolos. Nada, me parece que nos queda la música. Yo particularmente, mi primer CD cuando salieron los CD fue Doble Vida. Soda siempre me gustó. Y lo bueno es que yo se lo pude decir a él, porque cuando filmaron ese video de abuelas, para mí también fue importante que él sea parte de esa búsqueda cuando yo dudaba. A él se lo dije, por suerte. Y bueno, hoy vine a darle un beso a la madre, a la hermana y el saludo de todas las abuelas para él.